En fin, es otra historia, es otro tip ahí, aquí en este pequeño reto. El reto es el siguiente, como se llama el video, se llama Juan 14.12, que se refiere al capítulo 14, versículo 12 específicamente, del relato de Juan de lo que era Jesús. Para aquellos que no saben mucho al respecto, no saben qué dice este pequeño capítulo y versículo, les recomiendo que lo lean porque es bastante ilustrativo y educativo. En fin, dice claramente en donde menciona Jesús que si crees realmente en Él, o sea, cree en Él y tú serás capaz de hacer obras mayores de las que Él hizo, o sea, porque Él iba al Padre. Entonces, si tú crees fielmente en Él, o sea, si tú crees en Él, tú harás cosas mayores de las que Él hizo. En consecuencia, si Jesús no los estuvo mintiendo, y si Jesús dice la verdad, como dicen todos los cristianos, entonces, ustedes cristianos que creen en Jesús, tienen que hacer ese tipo de milagros, y hasta mayores. Si Él multiplicó mil peces, pues ustedes a lo mejor podrían salvar a la ballena azul, no sé, multiplicarla un millón de veces, qué sé yo. Si Él puso una última en las bodas de Canaán vino, pues ustedes entonces también pueden poner una buena peda en unos 15 años de su sobrina, o algo así, ¿no? No sé, ustedes pueden resucitar a algún muerto, algún tipo de estas cosas. Pero ahí se encuentra el reto en sí. Me gustaría que algún creyente realmente acertara el reto y demostrara que pueda ser ese tipo de milagros y que pueda ser mucho más cosas. Me explicaré, y usaré palabras sencillas para asegurarme de que sois capaz de entender lo repugnante bufón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.